Buenas noches señores, con el gusto de estar ante ustedes nuevamente el día de hoy. Comentarios acerca de las gracias que adornan a los politiqueros emanados de cualquiera franquicia electorera. No es necesario que sea del cártel del PRI, también puede ser del cártel del PAN, puede ser del cártel del PRD, que apoyan a un... Yo no sé qué les dio, es una pesadilla para la ciudad, y sin embargo apoyan a Mancerita. Los del PRD compitió con sus colores, porque ya sabemos que el PRD tiene comprada la ciudad capital. El acuerdo entre... Hace ya... Este... ¿Qué fue? 88. En el 88, o sea que... Casi 30 años que tenemos de estar sufriendo las atrocidades que originan estos tipos del PRD. Mancerita no podía ser la excepción, ¿no? Aunque él diga que es independiente, siempre está cobijándose en los colores del PRD. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí... Puso a su... A su títere ahí, esta Alejandra Barrales, y a todos para que lo apoyen. Yo no sé, de veras, este... ¿Qué le hicimos a... A Dios para que nos castigue? De... Tan de fea manera, con estos politiqueros, demagogos, corruptos, ladrones... Vamos, cualquier adjetivo calificativo, hacia ellos es poco. Se merecen eso y más. Este... Me acuerdo que hace ya varios años sacaron un... Un chiste, un cartelón, este... Vía internet, en donde salían unas... Decían los antiguos... Digo antiguos, nuestros... Abuelos, mis abuelos quizás también, no sé. Pero abuelos, abuelos y papás y tíos, sí. Las mujeres de la vida galante, en que sacaban un desplegado, en donde ponían las fotos de... De los cárteles del PRI, PAN, PRD... Este... Y decían... Les juramos que ninguna de nosotras... Es mamá de estos... De ninguno de estos desgraciados. Así, así las cosas... Este... Ahorita... El demagogo... No hay de verdad, además de todas las que ha hecho... Mancerita en la ciudad... Y va a seguir haciéndolas, porque pues... Para eso está ahí, para hacer lo que se le pegue la gana... Sin nadie que le diga absolutamente... Nada, sí. Y... Mancerita tiene... Este... Eso, a ver, muchas... Pero... Acuérdense... Demagogo... Mentiroso... Es muy fácil osiconear, Mancerita... Eso de que... Hay que aumentar el salario mínimo... Y se hacía... Se rasgaba las vestiduras... ¿Y qué hizo? Nada. Nada más era... Para echarle leña a la hoguera... En contra del gobierno federal. Que no es que no se la mereciera el gobierno federal... Se merece esa... Y otras más... Pero bueno... Mancerita... Decía eso a grito pelado... Cada vez que alguien lo quería escuchar... Esa era su bandera hace un par de años... ¿Y qué hizo de hace dos años para acá? ¿En qué aumentó? Aumentó los salarios de sus secuaces... ¿Sí? De esos sí se aumentaron... Claro... Pero los... Los empleados de base... Los de allá bajito... De jefe de departamento para abajo... No lo aumentó a nadie... Pero a sus secuaces... Y a él... Hombre... Y a los... Mugrosos... Este... ¿Cómo se hace? Los asambleístas... Mal llamados diputados... ¿O no les dicen diputados? Díganle como se les pega la gana... No dejan de ser lo mismo... Unos títeres del Teatro de la Sucursal del Teatro Guiñol... De Donceles y Allende... Hacen lo que se les manda hacer... No hacen lo que... Deban de hacer... No... Si Mancerita les dice... O algunos de los secuaces... Cercanos a Mancerita... Les dicen que tienen... Aprueban esa ley... ¿Y qué le pasa al pueblo? Pues que se fríen el pueblo... Pues al fin y al cabo... Y es que... No es para nada de ellos... Entonces... Eso es en cuanto a Mancerita... Hoy me mandaron un... Una foto... De unas... Tiendas de campaña... Donadas... Por la República Popular China... Armadas... Todas listas... Este... Y es para los damnificados... Claro, primero pasaron por la... El tamiz de... La Cruz Roja... Este... El gobierno federal... El gobierno del DF... A ver cuántas quieres tú... Cuántas para aquí... Cuántas... Y a las que sobraron... Las... Ah... Y luego no... Además... Eso está... En Jojuntla... En el estado de Morelos... Este... Cuántas para el estado de Morelos... En fin... Ya que vieron cómo estaba la repartición... Antes de... Ya las llevaron y las armaron... Ahí están... Esperando... A que... Un par de méndigos... Uno es... Este... Un tal... Enrique Antonio López de Saltana... Y Peña Nieto... Y el otro es un mugroso... Infeliz... Este... Por lo que está haciendo ahorita... Yo no tengo el disgusto de conocerlo... Este... Graco Ramírez... Es... Esos dos tales por cuáles... Tienen a la gente de los damnificados... Ahí en Jojuntla... Durmiendo y viviendo a la intemperie... Ellos no les apuran... Ellos viven en las casas... Que no casas... Mansiones de lujo... Super lujo... Pagadas por el gobierno... No son de ellos... No son de ellos... Pero ahí viven ellos... Y ahí les dan de comer... Desayunar... Comer y cenar... Y beber... Y todo lo que quieran... De ahí salen... Y los damnificados... Méndigos... Un par de méndigos... ¿Cuándo van a ir... A darles... La oportunidad de que se... Pongan en esas... De que se... De que se... Introduzcan a las casas de campaña esas... Que es para ellos... No es para ustedes... Enriquito... Y Graquito... ¿Eh? Un par de mulas desgraciadas... Mulas pardas... O mulas negras... Como su conciencia desgraciados... Pero la pobre gente que viva como pueda... No les importa... Ellos viven tranquilamente... En una... En una mansión de lujo... Pagada... Por el pueblo de México... Que se lo merecen... Se han sacrificado tanto para robar... Y llegar a donde están... Que Dios guarde la hora... Eso sí... Que no les reclame... Porque entonces... Se sienten ofendidos los dos... Hace algunos años... ¿Se acuerdan del escándalo de... De la... La ex de Ahumada? La misma Rosario Robles... Que introduzco... Que introdujo... Perdón... La falta de pronunciación... La equivocación... Este... Introdujo a... A este... Que Rosahumada... Creo que se llamaba... A la... A los... Círculos de la política... En donde él podía hacer negocios... Con todos... Y a todos los grabó... Recibiendo dinero de él... Empezando... Por aquel... Tristemente célebre ladrón... El señor de las ligas... Así le bautizaron... René... René Bejarano... Este... Y a él... Como a él... A muchos... Carlos Simas... Este... Obvio... Bejarano... Era para... Era para el dinero... Era para el peje lagarto... Pero lo dejó morir solo... Claro... No te preocupes... Te ponemos un departamentito... Una... Una habitación... No departamento... No podía... Una habitación de lujo... Con... Tu pantalla... Y tu... DVD... Y tu... Este... Tu cable... Tu televisión por cable... Este... Internet... Todas las ventajas... Estuvo dos... Tres meses... Y vas para afuera... Ya... Ah... Eso sí... A Carlos Ahumada... Se le fueron a la garganta... Y me lo... Digo... No lo mataron... Porque no quisieron... Que él lo hubiera matado... Pero este... Lo procesaron... Le hicieron... Le dijeron... Había dos lados... Que no se les olvide... Dos lados... Carlos Simas... Cuando pisó la cárcel... Graco... Y ahora su exesposa... En aquel entonces era su esposa... Ahora ya se separaron... Para que no les dijera nada... Este... La... Claudia Sheinbaum... Creo que era la... La de... La secretaria del medio ambiente... Del DF... Si ella fue la secretaria... O la contralora... Una de esas dos... Posiciones ocupaba la Claudia Sheinbaum... Y por ahí desfilaron... Muchos... Pero muchos... Millones de pesos... En las dos... En las dos... Este... Dependencias... Eh... Yo me acuerdo que ella no tenía nada que ver... Sin embargo ella fue la encargada... De... Coordinarias... No sé qué tantas cosas hacía... Con... Los puentes de los poetas... El mal llamado segundo piso... No es segundo piso... Es primero... Planta baja y primer piso... Del periférico... Si... Que desde entonces... Usted en época de lluvias... Se pudo separar abajo... En la planta baja... Y... Y lavar su carro... Porque... Es una de goteras... Que Dios guarde el oro... Pero goteras... No cuentos... Goteras... Si... Entonces... Pero bueno... Eso es... Eso es lo que hacen... Los politiqueros mexicanos... Si... Entonces yo les digo... Par de mulas... Ya de... Dejen entrar... No... No es necesario... Que vayan desgraciados... Quieren ir a lucirse... Y... Ay... Que les aplaudan... Y son la salvación del pueblo... No imbéciles... Ustedes no son la salvación del pueblo... Ustedes son... La desgracia del pueblo... Que es diferente... Muy muy diferente... Si... Ustedes son... Una desgracia... Para esta nación... Deberían estar siendo procesados... Sobre todo tú Enriquito... Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto... Deberían estar siendo procesados... Por traición a la patria... Junto con todos sus secuaces... Luis Videgaray... Este... Ildefonso Guajardo... Entregándole el país... A los gringos... A través del... Del convenio de... 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 ¿Cómo se llama? De libre comercio... Entre... Canadá... Los Estados Unidos... Y este pobre país... Que es quien menos tiene que ofrecer... Y los han hecho... Como han querido... Los grandes... Los grandes... Este... Empresarios de México... Se iban a enfrentar... A las huestes de Trump... Y los iban a vencer... Porque son ellos... La mejor opción... Los mejores negociadores... Que hay en el planeta... Son mexicanos... Faltaba más... Sobraba menos... Tenía que ser... ¿Verdad? Son del cártel del PRI... Desafortunadamente... Uno de ellos es... Pariente mío... ¿Verdad, León? ¿Verdad? Y este... Entonces... Así las cosas... Eso es lo que han hecho... Estos desgraciados... Ladrones... Corruptos... Demagogos... Veanle... Síganle... Síganle apoyando... Sigan... Sigan aplaudiándoles... Si yo... Vamos... No soy damnificado... Pero me da coraje ver... Cómo tratan a los damnificados... Los están... Orillando... A que se... Endroguen... Con una deuda... A 20 años... ¿Eh? Que ellos ya no tenían... Porque la casa era de ellos... Yo estoy de acuerdo... Ellos no tuvieron... El gobierno no tiene la culpa... De lo que sucedió... Estoy consciente de ello... ¿Sí? No creen que me ciego... Que nada... No, no, pobre... No, no... Pobrecitos... Naranjas... Pobrecitos... Porque perdieron sus cosas... Y alguno de ellos... Algún familiar ahí... Mis condolencias... Por las dos pérdidas... Tanto de los seres humanos más... Y luego por la pérdida de sus bienes... Pero... Ellos... Tienen el derecho... De que... No les robe... Pero se dejan... Se van a dejar robar... Porque... Pues al fin y al cabo... Son mexicanos... Para eso están hechos... Como yo le decía... Había una amiga mía... Y dice... No... Le digo... Mira Meche... No, no, no es... El mexicano está entrenado... Amaestrado... Para ser esclavo... Eso es el mexicano... Muy pocos sabemos... Que... No perteneciendo a la clase... Superior... A la raza superior de México... Este... Nos... Nos sublevamos... A sus deseos... Y nos oponemos... A ellos... Sí... Muy pocos somos los que somos así... Yo como... El... Programa que sale... En un canal de Guadalajara... No sé en cuál... No he logrado... No he logrado identificar... Que nada más me han mandado... Cuando está hablando un señor que dice... Ya me tienen hasta aquí... Jejeje... Y muy buen... Buen... Buen programa... Eh... Ya empezamos a hablar más... Ya empezamos a ser más... Los que nos oponemos... A los designios de estos ladrones y corruptos... El dinero... Que las... Naciones extranjeras... Donaron... Amablemente... Este... Caritativamente... Para la... Reconstrucción de nuestros... De nuestro país... Por los años sufridos en los terremotos... Del 19 y del 7 de septiembre... Del mes pasado... De este año... Este... No hay derecho... De que Luis Videgaray... Meade... Este... Enriquito Peña Nieto... Y López de Santana... Se lo roben... No hay derecho... Eso es a lo que no hay derecho... Y además de eso... Todo el dinero... Que se han llevado... Los méndigos rateros... De los virreyes... Estatales... También deberían de quitárselos... Y entregárselo... A alguien... No se lo vayan a entregar a la Rosario... Porque... Pues no sé... En aquel entonces era Carlos Armado... Ahora a ver quién es... Este... Pero se van a... Se van a empachar de robarse el dinero... Y nada más de los donativos... De gobiernos extranjeros... Empresas nacionales... E internacionales... Ciudadanos mexicanos... E extranjeros... Todo eso suma... Ocho mil millones de pesos... ¿En dónde están Videgaray? Meade... Tú eres el responsable... Idiota... ¿Eh? Tú los debes de haber recibido... ¿A quién se los entregaste? A Enrique Antonio López de Santana... ¿Cuánto le diste? A Luis Videgaray Caso... ¿Cuánto le diste? ¿Tú cuánto te quedaste? ¿Cómo hiciste la repartición? Ocho mil millones de pesos... Sí... No es poca cosa... Digo... No me los gano en un día... Pero... Eh... Imbéciles... Rateros... Corruptos... Eso es lo que son... Estas gentes... Sí... Bueno... Imbéciles no... Porque son bien... Bien trácalas... No son tan imbéciles... Son buenos para robar... Entonces no son imbéciles... Son trácalas... De la peor calaña... Porque le roban al pueblo... Un pueblo... Que no se merece... Bueno... Sí se lo merece por dejado... Porque yo... Hasta la fecha... Y lo seguiré diciendo... Mexicano... Despierta... Únete... Levanta la voz... No dejes que te sigan robando... Sí... Entonces... Ah... Eso sí... Que no caiga usted en desgracia... Porque... Le... Como dicen en la armada... Le enfilan la proa... Y hasta que no lo hundan... O sea... Yo... Me tocó ser... Eh... Testigo... De como un míndigo... Infeliz... Burocratito de tercera... Pero con el poder para mandar a hundir... A una... A una persona... Lo hizo... Y yo le decía... Es que no es justo... No se me hace justo... Que... Este... Ustedes se vayan en contra de una persona... Que tiene un negocio... Que tiene tres empleados... Y lo quieran hundir... Simple y llanamente... Por el placer... Claro... No es por el placer... La verdad... Claro que deben de sentir placer... Que esos son... Unos míndigos... Decían... No es justo que hagan eso... Ella no les ha hecho nada... Es una dama... Una señora... Ella no les ha hecho nada... Ella está trabajando... Busquen al que hizo... Que yo sé que sí hubo un problema... Eso sí lo sé... Busquen a la persona... Que originó ese problema... Y a ese sí... Refúndanlo en la cárcel... Porque se lo merece... ¿Sí? Pero bien merecido que se lo tiene... Les agradece a un muchacho... Este... Y a la que van a torcer... Es a su prima... Prima de ella... Y le desgració el negocio... Y ella ya tuvo que cerrar... Porque... No puede ir en contra... No puede ir en contra del gobierno... Y si ella persiste... En su idea... O en su afán de... De seguir adelante con su empresa... Ya le dijeron... Me dijo uno de los... De los personajes... Que venían ahí... Me dijo... No... Esto es... Directo en contra de ella... La quieren... La quieren hundir... ¿A cómo dé lugar? No sé por qué... No me lo explico... Porque yo fui... Yo vi cuando pasaron las cosas... Y ella no hizo absolutamente... Es más... Ni estaba cuando sucedieron las cosas... Pero... Ese es... Ese es... El ser humano... Y más... El mexicano... Enano... Que está en una delegación... Que es... No sé si sea jefe de departamento... No... Póngale que sea jefe de departamento... Pero tiene el poder... Para desgraciar... A una persona... Y no se vale... No se vale... Que hagan esas fregaderas... Señores... Ya me boté... No me decía... Esas... Esas son las notas... Del día de hoy... Les deseo... Que tengan... Una excelente noche... Hasta pronto...